Hola, ¿cómo están? Yo soy Dardo Medina y les doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo vamos a hacer la comparativa de estos dos perfumes muy similares entre sí pero con una diferencia en su proyección y en su duración. Estoy hablando de Dior Homme de Dior y Zara 9.0. Lo primero que quiero decir y aclarar de estos dos perfumes que no voy a hacer una comparativa de la materia prima. Es obvio que el Dior Homme, su creación y toda su materia prima es de altísima calidad y Zara 9.0 usa unas materias primas sintéticas pero eso no quiere decir que el perfume sea malo, sea huele a plástico o huele a feo. Eso se traduce siempre en su duración, en su proyección, también como huele en sus notas tanto de salida como de corazón y de fondo. Les digo las notas y empezamos la comparativa de estos dos muy ricos perfumes. El Dior Homme tiene en su salida lavanda, salvia y bergamota. En el corazón tiene iris, cacao, ámbar y cardamomo y en el fondo tiene cuero, vetiver de Tahiti, patchouli, el Zara 9.0. Tiene bergamota, enebro de Virginia y cilantro. En el corazón tiene iris, cardamomo y pimienta y en el fondo tiene ámbar, cedro y vetiver. Si bien estos perfumes son muy similares pero no sale de igual, tiene su salida bastante diferenciada y si partimos de la base que el Dior sale con una nota más floral, tiene esa nota, ese punto cítrico pero sale mucho más floral. El Zara 9.0 sale más cítrico, sale un poquito más dulce y creo que se vuelve más aromático. Pero donde se juntan estos perfumes, el punto que coinciden es en su corazón. Esa nota de iris está muy definida entre los dos. Pienso que en el Diorón es mucho más fino, es mucho más atalcado, mucho más polvoso o terroso, quizá le da el cacao eso. Y en el Zara 9.0 se nota mucho el iris, invade muchísimo el iris. Quizá es un iris más picante, no es tanta la presencia del cardamomo porque el iris es bastante invasivo en el Zara 9.0 y es un poquito más picante. Pero en sí los dos se sienten muy bien el iris y son perfumes que yo considero muy atractivos y que son muy complejos. Estos perfumes son para otoño invierno. Son perfumes muy complejos como ya dije, son perfumes que tienen su cuerpo, que son bastante robustos. Quizá piden más noche, tienen eso terroso y eso atalcado ambos perfumes y son muy aromáticos y son muy que proyectan y que tienen presencia. Las diferencias son notorias. Ya cuando dije que Dior utiliza en sus masteras primas son productos de calidad y Zara hace siempre esas imitaciones basándose en algo más sintético. El Dior a mí me está durando entre seis y siete horas, casi ocho horas, proyectando cuatro horas con una estela media alta, casi alta, se sentía muchísimo. Y el Zara 9.0 me estuvo durando entre cuatro y cinco horas, proyectando las dos primeras con una estela media. Quizá salió muy fuerte, se sintió muy bien, pero fue decayendo muy rápidamente y ya a la quinta hora ya estaba a ras de piel. Por eso digo que son muy similares, pero en eso se diferencian. Ese es el punto más que se juegan los dos perfumes. Los dos perfumes son para ocasiones semi-formal, aformal, para ir más arreglados a una fiesta, a una reunión, si queremos marcar un poco más de presencia. Quizá no son perfumes para el día a día, no son perfumes para estar en ambientes cerrados mucho tiempo porque pueden cansar al olfato, quizá son muy impasivos, pero son para esas ocasiones. Y en conclusión, sacando ya todo lo que dije, creo que Dior Homme es Dior Homme, es decir, son palabras mayores. Y Zara 9.0 es una buena opción para aquellos que no quieran romperse el bolsillo, para aquellos que no quieren gastar demasiado, si está la sobre aplicación, obviamente, que podemos tener en el día, y creo que es una muy buena opción de Zara. El Dior Homme es un perfumazo, que más allá que sea uno de Palette, se comporta mucho como uno de Parfum. Ya lo dije en la reseña. Ah, no me olvido de decirles que ambos perfumes están en el canal reseñados y los invito claramente a ir a las reseñas de estos dos perfumes que están muy buenas. Y si me tuviera que ir por alguno de los dos, voy a separarlos, porque si me tengo que ir por calidad, por duración, es obvio que me voy por el Dior Homme. Además tiene ese toque también, bueno, ambos perfumes tienen ese toque unisex que me gusta muchísimo. Pero más allá de la, esa calidad que tiene Dior Homme, de esa fineza que tiene Dior Homme, el Zara está muy bien conseguido, está muy buen, muy bien logrado. Y es una buena opción, bastante accesible, y creo que, como les dije, si no queremos gastar demasiado en el Dior Homme, el Zara puede cumplir. Puntos en contra para el Zara, que dura menos, proyecta menos. Y puntos a favor, es que esto es uno de los perfumes más ricos, que hay en el mercado. Sé que algunos me van a decir, no, no los compares, porque no tienen nada que ver en calidad y todo eso. Pero quise aclarar primero, para que no haya comparativa de calidad, porque eso se nota. Pero en el tema de aroma, en el tema de duración, proyección, lo quería aclarar. Acá entonces, la comparativa de Dior Homme, de Dior, y 9.0 de Zara. Espero que les haya servido. Cuéntenme, si ya lo usaron, si ya han usado alguno de los dos, o si tienen pensado comparárselo. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al vídeo, y de seguirme en Zenfotografía. Ahí van a ver todas las fotografías que estoy haciendo, de los perfumes y fragancias que estoy reseñando. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chau.